¡Oh, oh, oh! ¡Que me cuesta la alegría! ¡Que me cuesta la alegría! ¡Que me cuesta la alegría, señor Benito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso me despido esta noche, eh! ¡Y todos estos días, Carlos! ¡Que me cuesta la alegría! ¡Y te lo vayas a nosotros! ¡Aquí morirte como el rey, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué rico! ¡Qué rico, ¿verdad? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Por qué? Sí, 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 sí. Es muy rico. Míralo. Vamos a ver. ¿No lo hay que estar? Eso es el recorre. ¡Otra vez! ¡Queremos ver manos arriba! ¡Mujeres y hombres! ¡Homers y mujeres! ¡Manos arriba! ¡Se apieta! ¡Se apieta! ¡La carnaval ya va a salgar! ¡Era! ¡Fastos, abrazos, baratos, 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 baratos! ¡Eh! 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 ¡ ¡Muy bien! ¡Claro, mamá! ¡Corre! ¡Se queda un ratito, se ha caído cuando van a salir a todo mundo! ¡Van a salir de mi corazón, por favor! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Jaja! ¡Así! ¡Así! ¡¿Listo?! ¡Ese así es! ¡Es así! ¡Así! ¡Así se lo va Luke por la banda de recuerdo! con esta canción